hola chicos por fin vamos a concluir con nuestro proyecto de las palettes y del muñeco de nieve en esta ocasión vamos a ver la manera en cómo ensamblar el árbol cómo decorarlo cómo pintarlo y aparte vamos a ver la manera de colocar los accesorios para que nuestro trabajo quede completamente terminado vamos a armar la estructura será el cuarto paso de nuestro trabajo si les gusta denle like compartan y vamos a comenzar primero vamos a cortar diferentes tablas vamos a comenzar con 30 centímetros de largo para que sea la parte de abajo y de ahí vamos a ir cortando nuestras piezas 4 centímetros menos entonces la siguiente será de 26 y luego la siguiente de 22 y así sucesivamente hasta tener nuestra escalinata para formar las piezas del árbol vamos a hacerlo con la ayuda del perro ya tenemos la experiencia de cortar con el serrucho y entonces ya que tengamos cortadas todas nuestras piezas lo siguiente va a ser ensamblar aquí ya tenemos formadas nuestras piezas en escalera vamos a presentarlas y posteriormente las vamos a ensamblar con la ayuda de unos clavos primero las vamos a lijar con la lija roja de esmeril como lo hicimos con el muñeco de nieve por todos lados en todos los cantos para quitar todas las astillas y posteriormente vamos a utilizar una lijas y posteriormente vamos a utilizar una lija más fina ya una vez que tenemos nuestras piezas perfectamente lijadas vamos a entintarlas con un tinte en este caso es este un tinte verde verde un verde viejo para que posteriormente le pongamos la pintura es preferible que sea un tinte este pues verdoso para que el color que le pongamos encima resalte un poquito más si no pues con cualquier color que tengan le podemos dar el tono y ya después lo vamos a ir cubriendo con la pintura acrílica ya que tenemos entintadas nuestras piezas lo que vamos a hacer es marcar aquí ya están formadas como vamos a ver en un momento pues vamos a acomodar la pieza y al momento de clavar pues por eso vamos a marcar las piezas porque se empiezan a mover todas y entonces si no las marcamos pues vamos a perder a la guía de donde van a ir colocadas con la marca perfectamente puesta pues vamos a seguirlas colocando y seguimos con el proceso de clavarlas en zig zag un clavo hacia un lado y otro clavo hacia el otro para que le dé un poco más de resistencia en realidad estas piezas no van a cargar mucho pero así evitamos que se muevan y que agarren de mejor manera y así vamos a hacer con todas nuestras piezas tratamos de centrarlas las detendemos perfectamente porque al momento de poner el pegamento como no se absorbe rápidamente lo que pasa es que nuestras piezas se patinan y puede que si no nos damos cuenta se nos van a mover y van a quedar totalmente chuecas este proceso lo vamos a seguir repitiendo para pegar todas nuestras tiras y así formar una estructura en escalera extendiendo perfectamente el pegamento poniendo la cantidad suficiente porque si ponemos demasiado pues lo más seguro es que se nos escurra por la parte de abajo y así vamos a tener ya toda la estructura armada en este caso pues ya va a quedar formada y posteriormente vamos a hacer la parte de arriba que es donde va la estrella pero aquí ya estamos presentando nuestra primera parte del pie lo que vamos a hacer es marcar nuestra estrella aquí yo lo estoy haciendo con la ayuda del plumón y lo que vamos a hacer es el corte ya tenemos la habilidad para cortar con el arco entonces esto va a ser de lo más fácil nada más hay que ver el diseño que queramos de la estrella y lo vamos a ir cortando como la madera es gruesa como dijimos con la parte del muñeco pues hay que hacerlo con cuidado porque si es un poquito cansado eso no quiere decir que sea difícil sino simplemente que es un poco más laborioso hacer el corte aquí ya tenemos nuestra pieza ya que la tenemos lista pues la vamos a lijar después la vamos a entintar como todas nuestras piezas y lo que vamos a hacer es igual hacer el cepillado como lo hicimos con el muñeco de nieve en este caso simplemente vamos a marcar unas rayas casi centrales con color amarillo para que siga conservando su aspecto rústico y le dé un poco de volumen es muy poco el amarillo que se va a utilizar porque finalmente lo vamos a terminar con un color dorado aquí vamos a tratar de marcar perfectamente todo el contorno para que tenga un ligero brillo y no pierda su aspecto rústico pero también para que adquiera el color y se vea un poco brilloso que no sea algo triste y que no sea algo opaco le va a dar la textura o la imitación como de oro viejo y el amarillo le va a dar un poco de luz y más volumen aquí ya tenemos nuestra pieza terminada lo siguiente es ahora colorear a nuestro pino vamos a utilizar la punta seca nuevamente y primero vamos a utilizar color verde para la parte central es en este caso verde claro, verde limón o como le quieran llamar simplemente para que nos dé volumen lo que le va a dar la fuerza va a ser el color verde el color verde fuerte donde vamos a marcar todos los contornos pero como siempre vamos a dejar que la veta se siga viendo por la parte de abajo y lo que vamos a hacer con el pincel es simplemente filetear todo el contorno para que le dé más volumen todas las orillas respetando nudos y defectos que convertiremos en efectos después de ya que tenemos definida toda nuestra pieza lo que vamos a hacer es cepillar en la parte de afuera para que esto le dé más volumen a nuestra pieza y se note perfectamente el grosor solo lo vamos a hacer por la parte de enfrente y por los costados ya una vez que tenemos todo nuestro pino terminado al gusto o como queramos vamos a proceder a pegar nuestra pieza la estrella igual nada más se le coloca pegamento en la parte donde va a ir incrustada y vamos a colocar los clavos deteniendo firmemente para que no se nos mueva porque como dijimos el pegamento hace que las piezas se patinen vamos a pegarlo muy bien y con la ayuda de un clavito vamos a hacer los orificios donde queramos que vayan nuestras esferas vamos a utilizar limpia pipas esferas o los accesorios que le quieran colgar a su árbol aquí ya tenemos nuestro limpia pipas vamos a enredarlo y ahí vamos a incrustar nuestras esferas o piezas que le queramos colgar vamos a trenzar a nuestro limpia pipas muy bien para fijarla y con los hilos que nos sobran lo que vamos a hacer es enchinarlos alrededor de un palito o de un pincel para que queden bien apretados y al momento de sacarlos pues los estiremos como si fueran un resorte esto le va a dar un poquito de movilidad y dinamismo a nuestra pieza así lo vamos a hacer con todas nuestras esferas y al final van a ver como el proceso es divertido y aparte le da mucha vista como si estuviera un poco esponjoso el árbol puede que sea un proceso un poquito lento así lo vamos a ver en este caso lo estamos haciendo de la manera más sencilla pero posteriormente pues vamos a seguir amarrando todas nuestras esferas vamos a seguir tensando y trenzando nuestras piezas hasta que queden como si fuera un resorte y también vamos a tratar de alternar los colores para que esto le de movimiento le de dinamismo y también para que no sea una pieza simplemente rústica sino que tenga unos toques brillosos que levanten el color se vea atractivo se vea elegante pero que no sea demasiado llamativo creo que esta es la parte un poco más lenta del proceso porque acá hay que hacerlo con cada orificio que decidamos colocar y también depende de las piezas o los accesorios que le queramos incrustar a nuestro árbol posiblemente quedaría muy bien si le pusiéramos una pequeña extensión o serie de luces muy pequeña en forma de led que sólo alumbre nuestro árbol para que eso no le reste visibilidad a nuestra pieza ni tampoco le quite la forma rústica en cómo la hemos estado haciendo aquí en este caso ya casi terminamos de armar nuestro árbol y ya vimos la manera en que se enchinan las piezas aquí tenemos ya nuestras piezas el muñeco de nieve terminado lo vamos a incrustar como dijimos es bueno para mí es importante que las piezas se armen y se desarmen si queremos fijarla para que no se nos caiga le podemos poner un clavito en la parte de atrás que después podamos o podamos quitar y los accesorios vienen ahora las esferas para el árbol y cualquier tipo de tela o moño o listón para adornar nuestro muñeco de nieve para que se vea mucho más atractivo colorido y coqueto eso ya lo haremos al gusto con los colores que queramos ya que tenemos nuestra pieza ya lo peinamos lo acomodamos vamos a colocar ahora nuestro árbol en este caso el árbol va a ir un poco chueco para que tampoco le reste visibilidad a nuestra pieza que nos costó bastante trabajo y entonces aquí ya tenemos nuestra pieza terminada quedó bastante bien si les gusta denle un like compartan nos vemos en la siguiente cápsula chao mi nombre es Jax